Oí mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rutas, cadenas, del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden. Salud al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos. Con gloria morir.